¿Quién creen que llegó? Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados al programa de los desvelados. Les saluda Víctor Camacho, desvelado mayor en esta noche de madrugada. En este el foro más importante de temas relacionados al fenómeno OVNI para normal y temas de otras realidades en la Unión Americana y ahora en México, Canadá, Centro, Sudamérica, España y Guinea Occidental también. Así que les envío un saludo a la distancia. Estamos transmitiendo en vivo, en directo desde las soleadas, pero aún frías. Digo que no podemos quitarnos todavía el suéter o el chaleco. Montañas, rocayosas aquí en la parte norte del estado de Utah. Así que les enviamos un saludo a la distancia. Gracias mil por estar conectados en este momento y pues estamos transmitiendo, les digo a través de nuestro canal en YouTube como los desvelados en Facebook, los desvelados Víctor Camacho, Twitter, Instagram, como los desvelados. Así que gracias por estar con nosotros en esta noche madrugada. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle duro y tendido. Este ahorita que no hay mucho movimiento aquí en la tienda, voy a aprovechar para conectarme con ustedes y un par de notas muy interesantes que por ahí han estado saliendo y vamos a estar platicando al respecto de eso en un momento más. Gladys, pues todavía anda de gira artística. Así que este pues vamos a esperar que se conecte con nosotros en cuanto sea posible. Gladys, nada más que aquí me faltó. Déjame ver si aquí ya lo tengo. Creo que sí. Ok, entonces, les digo a la de gira artística anda todavía, bueno, va a estar todavía unas semanitas por allá, así que la vamos a extrañar bastante, pero ayer grabó algo por ahí de repente y apenas nos llegó el video, fíjense. Entonces, entonces, aquí vamos a poner un poquito lo que grabó Gladys por allá, creo, llegando Manzanillo. Bueno, ya pasamos la prueba, llegamos a los Isalvos. Le digo a Big, estoy como niña chiquita, este, que fue al kinder porque es la primera vez que viajó sola, pero afortunadamente llegué bien, todo bien. Así que ahora vamos a disfrutar del día. Estamos, este, bueno, del resto del día. Estamos en el aeropuerto de Manzanillo y en el 2006 creo que Big y yo llegamos aquí. Así que ya tenía un buen rato que no venía a este aeropuerto. Siempre nos toca Ciudad de México o Guadalajara donde bajamos. Pero ahora, bueno, después de tanto tiempo, como me tocaba viajar sola, pues más vale estar cerca de la casa. Así que, gracias a todos. Cuídense. Un abrazo. Compartan los videos. Suscríbase al canal y denle like. Ya, pues ahí está Gladys. Ayer que llegó, ayer o antier, ¿no? Que llegó allá a Manzanillo. Bueno, pues vamos a las fotos retro del día de hoy y tenemos, déjeme ver si está por acá listo. Preparado, creo que sí. A ver, tenemos, ¿dónde está? Ahí está. 2010, más o menos. 2010, ahí tenemos a Luis Minero, director de la Academia de la Conciencia, que nos habla mucho de lo que es viajes astrales, sueños lúcidos, desdoblamientos, todo eso. Ahí presentó uno de sus libros. Este es un evento que, muy grande, que se hace en Los Ángeles, casi por ahí en mes de febrero, marzo. Y ahí nos invitaron en un par de ocasiones a participar. Ahí tenemos, ahí está como que siendo un, este, una presentación con el maestro Quijas. Así que ahí estamos en Los Ángeles, Expo Vida Consciente, que es un evento anglosajón, pero hace un espacio para hispanos de repente y ahí nos invitaron. Entonces, esto es más o menos el año 2010, ahí por el área del aeropuerto de Los Ángeles, en las fotos retro del día de hoy. Así que, pues, recordar es volver a vivir. Mensajes que siempre nos mandan y agradecemos muchísimo que nos escriban. Tenemos por acá a un anónimo. Ándale, ¿qué dice el anónimo? Dice el señor, con todo respeto, dice cualquier persona que crea que los Estados Unidos va a revelar información sobre los ovnis, hacer como usted dice, es que es muy inocente o muy ignorante. Ándale, ándale la pedrada. Y no conoce al gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos sabe cómo funciona. Me imagino que esto es por lo que comentamos ayer, ¿no? De que, este, a ver si esa es la de Adevis, de que se van a ver forzados a sacar toda la información que tengan respecto al fenómeno ovni extraterrestres, ¿no? Que tiene hasta el 30 de septiembre. Pero no sé si este anónimo, que no creo que se ha desvelado, yo creo que alguna persona que por ahí miró el video, pues no notó el sentido medio sarcástico, ¿no? Con lo que estaba yo mencionando, de que, pues sí, ahorita van a andar soltando la información, ¿no? Entonces, pues muchas gracias al anónimo. Yo creo que no entendió más o menos lo que, lo que dijimos ayer, pero pues gracias por nos estarnos visitando. Marco Verdejo, un saludote. Dice, saludos, Víctor. Qué buena deducción de Carlos Guzmán de la diferencia entre contactado y abducido. Queda claro y ahora se clarifican varias dudas. Sin duda mucho que seguir investigando, Marco Verdejo. Muchas gracias, Marco. Sí, es el video que subimos creo el martes, ¿no? De casos de abducidos. Está muy interesante lo que platicó. No, caso de contactados. Casos de contactados que subimos con Carlos Guzmán. Una charla muy interesante que tuvimos con él respecto a esta temática que siempre llama bastante la atención, sobre todo pues de la gente que le gusta lo que es el fenómeno OVNI. Vean el video, está muy interesante. El martes lo subimos. Ahí, chéquelo en nuestro canal de YouTube. O vaya a Facebook, o vaya a Twitter, o Instagram. Y ahí está el video también. Benny López, alias El Cuervo. Un saludo para el buen cuervo allá en Oregon. Dice, buenas noches, Víctor. La semana pasada fui a una ciudad que se llama Longview en Washington. Y vi esto. Dice, no se alcanza a ver qué dice debajo del avión Benny López. Muchas gracias al buen cuervo que nos manda algunas fotografías. Vamos a ponerlas aquí. Dejen ponerlo en pantalla completa para que puedan verlos desvelados. Y bueno, pues, vio a lo lejos el avión que estaba, pues, dejando los famosos chemtrails. Bueno, en este caso son chemtrails. Recuerden que los chemtrails regularmente es cuando pasa un avión. Cuando pasa el avión, va desapareciendo lo que es la línea, ¿no? Ya cuando es un chemtrail, pues, el problema es de que cuando es el chemtrail, eso se queda ahí. Entonces, esa es la diferencia del chemtrail, que es la línea que regularmente los aviones dejan y desaparece detrás del avión. Y el chemtrail, la línea que va dejando, se queda y luego esa línea se va expandiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, aquí nos dice que, oh, miren, tomó la foto del avión que iba rayando y abajo en la panza del avión se ve eso, ¿no? Pero sí no se distingue qué dice. O a ver si algún desvelado sabe si hay algún avión que tenga alguna marca así como eso. Sería interesante ver si alguien sabe qué podría decir, ¿no? Aunque está muy buena la foto, pero desafortunadamente no se logra ver o distinguir perfectamente bien, pues, qué es lo que dice. Entonces, pues, no sé, les digo, está interesante la fotografía que tomó el cuervo de este avión, pues, dejando la famosa. Y el chemtrail es la línea que está a mano derecha, la foto de la derecha. Esa línea que se queda se va abriendo, se va expandiendo y forman nubes. Entonces, pues, ese es el famoso chemtrail y gracias al buen cuervo que manda de las fotografías de lo que miró en este lugar allá en el estado de Washington. Perfecto. Bueno, pues, saludos a todos los que se van conectando. Gracias. Dejen sus comentarios y pongan en qué parte del mundo se encuentran mirando el video en este momento. Ya que estamos hablando del cielo, nos llega una nota desde Japón donde, pues, comentan de que se vieron extraños pilares de luz en el cielo sobre Japón. Entonces, pues, básicamente, aquí vemos, a ver, déjenme ver que Gladys está mandando un mensaje, a ver si se puede conectar. No sé si se pueda. Ah, ah, el link. Ya te ven bien. Toda la mañana. Ok, entonces, sale esta fotografía, ¿dónde? Dejen poner la foto para que la vean mejor. Entonces, mira, ahí está. Ok, ahí está la foto. Esto es lo que se miró en los cielos en Japón. Según la información que nos llega, dice que este fenómeno fue visible sobre el océano y se produce en condiciones atmosféricas muy específicas. Los residentes del área japonesa de Totori, a principios del mes, pudieron disfrutar, pues, de este raro e impresionante fenómeno cuando aparecieron peculiares pilares verticales de luz en las nubes en lo alto. Cuando comenzaron a aparecer las fotografías y videoclips en las redes sociales, muchos usuarios estuvieron especulando, ¿no?, de que los rayos de luz podrían ser una señal de visitantes extraterrestres o algún tipo de prueba militar secreta. En realidad, sin embargo, resultó que había sido, bueno, que hay una explicación convencional para este espectáculo. Una pista es el hecho de que las luces aparecieron sobre el mar y resulta que había mucha actividad de barcos pesqueros en el momento en que se fueron visibles. Conocidos localmente como Izaburikuchu, estos pilares de luz se producen cuando los cristales de hielo se forman durante condiciones atmosféricas específicas, interactúan con las luces brillantes utilizadas por los pescadores para atraer peces durante la noche. Y si bien es un fenómeno establecido, no ocurre con mucha frecuencia, por lo que sigue siendo bastante inusual verlo y por eso, pues, la gente le llamó la atención lo que estaba mirando en el cielo. Pero fíjense que también esto pasó el año pasado, porque traté de buscar video y nada más hay esta fotografía, pero el año pasado sucedió en Corea del Sur algo muy parecido también a estas luces. Bueno, es muy cortito el video, pero más o menos para que tengan una idea de lo que la gente estuvo mirando allá en Corea y bueno, recientemente en Japón con estas luces que se miraron, o estos pilares de luz en el cielo de Japón y anteriormente en Corea. Número de WhatsApp no lo tengo a la mano, pero el número de la oficina, que por cierto se me olvidó ponerlo, a ver dónde está el número de la oficina, ahí está, ok, ahí está abajito para que le echen un vistazo. El número de la oficina, 562-904-4822, si desean participar compartiéndole una experiencia, déjenme recado ahí, déjenme mensaje y con gusto estaremos platicando con ustedes en esta mañana, en esta mañana, en esta noche. Así que les invitamos para que participen y compartan sus experiencias. Por ahí está Gladys, que no se conecta. El link que te mandé en la mañana es el que estoy usando ahorita. Ojo, no me llegó. Ok, estoy grabando ahorita con los desvelados, así que mándale saludos para que te escuchen nada más. Sí, un saludo a todos y ahorita nomás voy a checar otra vez la conexión y ahora sí que me vuelvo a conectar. Ahora sí que estamos en el rancho y como está un incendio ahorita, aquí al pie de la montaña. Ajá. Entonces, tengo que checar a ver si eso es lo que está introduciendo la señal, pero ahorita trato de ver si me puedo conectar nuevamente. Ok, ahí está el link y ahí checa a ver si te puedes conectar. Bueno, ahí está Gladys, que se está incendiando. Ahora sí que se está incendiando el cerro allá muy cerca de donde vive la familia de Gladys. Bueno, pues fíjense que hay un caso que salió que me llama la atención. Esto ocurrió hace dos años, pero apenas se está dando a conocer y es un caso. A veces uno dice, yo ya lo escuché todo, ya lo vi todo, pero afortunadamente, pues siempre nos sorprenden estos casos. Esta es la situación de una familia que reporta pues haber visto al Bigfoot, pero ¿qué tiene de especial? De que el Bigfoot estaba jugando con su hija, o sea, con la hija de esta familia. Déjenme contarles la historia. Les digo, está muy interesante qué fue lo que ocurrió. Esto sucedió en el norte de California en el 2022 aproximadamente. Aquí está la historia. Está algo larga. Y dice que un padre de familia reveló que encontró a su pequeña hija jugando felizmente con el Bigfoot mientras la familia pues hacía un picnic en un bosque conocido por ellos. Mark, que es el nombre del papá, decidió compartir la historia de forma anónima, vive con su esposa Jenny y su hija Lily en un tranquilo pueblo en la montaña en el norte de California. Y el 2 de agosto, que es el día de mi cumpleaños, pero esto sucedió en el 22, decidió que todos irían pues de picnic, o sea, el papá, la mamá y la hija, ¿no? No dicen cuál es la edad de la hija, no lo especifican. Pero bueno, Mark, o sea, el papá, dijo que el día comenzó con normalidad ya que visitaron el Farmers Market, que es como un tipo tianguis, ¿no? Temprano para conseguir lo necesario para su almuerzo, antes de cargar las bolsas y dirigirse al bosque. Y se caminaron por, pues, el camino habitual y se sentaron entre las flores silvestres donde planeaban comer. Lily, o sea, la hija, se fue a explorar el bosque circundante mientras que Mark, el papá, le decía que no se fuera muy lejos. Y Lily le respondió, dice, no, no, no me voy lejos, papá. Después de unos 15 minutos, estaba a punto de comenzar a, estaban a punto de almorzar cuando Jenny, o sea, la mamá, escuchó un grito espeluznante desde el bosque. Así que los padres corrieron hacia donde estaba la niña para ver si todo estaba bien. cuando vieron en ese momento a su hija sentada tranquilamente junto a un tronco de árbol. Parecía completamente relajada y contenta, pero, aquí está el detalle, a su lado había una enorme criatura peluda que fácilmente medía unos dos metros y medio de altura, incluso estando agachado, menciona el papá. Los corazones de los padres se querían salir al ver la supuesta bestia que tenía, pues, un cuerpo robusto, estaba cubierto de pelo castaño y, a través del pelo largo y enredado que cubría su rostro, dos ojos oscuros e inteligentes se asomaban. El papá sintió la necesidad de correr hacia la hija, pero la parte racional de su cerebro lo detuvo y advirtió que cualquier movimiento repentino podría provocar, pues, que la criatura pudiera espantarse y suceder otra cosa, ¿no? Así que Jenny, que es la mamá, también se llenó de miedo y gritó, llamando a su hija, de quien se dice que se quedó sentada ahí sin alarmarse. Estaba sentada, feliz, mientras imitaba los movimientos lentos y suaves que hacía la criatura con sus largos brazos. O sea, como que estaban imitándose unos a otro, ¿no? El papá dice es casi como si la pareja estuviera jugando a evitarse. Ambos inclinaron la cabeza rascándose las mejillas por turno. Mark miró asombrado mientras trataba de comprender la situación surrealista cuando la supuesta criatura hacía gruñidos bajos y retumbantes como si se riera mientras copiaba los aplausos y los pisotones de Lili, o sea, los movimientos de la niña. Cuando finalmente la niña registró o escuchó los gritos de pánico de su mamá, rápidamente se levantó, se despidió amistosamente de su nuevo amigo de juegos y regresó saltando hacia la manta del picnic. Pero, pues, agregan que el ser en ese momento fijó su mirada en el papá y la mamá antes de voltearse y retirarse al despeso bosque. De camino a la casa se dice que Lili habló sobre su nuevo amigo y sus padres pues la presionaron para obtener más detalles sobre el encuentro. La niña dijo que había estado recogiendo piñas de los pinos cuando escuchó pues una respiración detrás de ella se dio vuelta y vio lo que parecía un cachorro enorme observándola desde los arbustos. Lili dijo que se dio cuenta de inmediato que el animal era agradable y describió cómo comenzaron a copiarse unos a otros los movimientos en un juego. Dijo que deseaba haber podido acariciar el pelo pues de dicha bestia antes de que sus padres la llamaran. Bueno pues Mark y Jenny o sea los papás no estaban seguros pues de qué hacer ¿no? Así que digo cuando pasó esta experiencia no sabían ellos qué hacer porque no querían también perjudicar o perturbar la existencia de esta criatura por lo que en lugar de llamar a los guardabosques publicaron su historia de forma anónima en línea en un foro de criptozoología. Así que Mark y su familia nunca volvieron a ver a esta criatura a pesar de haber realizado varios viajes al mismo bosque de pinos pero a menudo recuerdan esa tarde en la que este ser convivió pacíficamente con su hija. Pues se me hace muy interesante ¿no? Este relato y esta experiencia que pues vivió esta familia hace un par de años en el norte de California. ¿Qué piensan ustedes desvelados? Digo a mí se me hace muy curiosa la historia y si fuera real esto pues imagínense o sea puede convivir el Bigfoot pues sobre todo con personas comunes y bueno en este caso con niños ¿no? Que no tendrían miedo al ver este este ser. Número de la oficina 562-904-4822 y ahora sí vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Manzanillo, Colima por ahí se encuentra ni más ni menos a ver si es cierto ¿qué pasó? Ya se desconectó bueno a ver si se conecta otra vez y este hacemos el enlace con ella ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Es que les digo que el tiempo pasa muy rápido pues les recuerdo nada más de que el día de hoy subimos como siempre pues varios videos el martes subimos el video de Gladys vibraciones siete tazones de cuarzo para que lo utilicen a ver si se conecta para que nos diga cómo pueden utilizar este este video estas son vibraciones dura una hora aproximadamente este video de los tazones entonces este es el que les ha recomendado Gladys por muchos años para que puedan limpiar la energía de la casa o el negocio así que ahora ya lo pueden poner ahí en el canal de YouTube y utilizar esta energía bueno esta vibración de los tazones de cuarzo ya está Gladys ¿me escuchas? eso espero que no se corte estoy así como en el rancho no me siento con el gancho en la mano ¿qué tal calor? sí mucho no se no se va a poder ver pero hacia la montaña ahí al cerro todavía quemándose no sé si viste las imágenes que mandé anoche de cómo se veían sí y ahí al fondo está había sí es que está muy mala la señal de Gladys pero este bueno a ver si se logra conectar regresamos con los videos nuevamente este es el video que subimos de Gladys a ver si me da tiempo mañana de subir un nuevo video este que dejó ella listo para todos los desvelados el día de hoy subimos nosotros estás preparado para un apocalipsis zombie datos muy interesantes de cuál es el estado que podría ser mejor para poder sobrevivir un apocalipsis zombie qué es lo que pueden hacer al respecto digo uno pensaría que es cosa de locos pero el CDC el CDC tiene un protocolo al respecto entonces les digo está curiosa la nota para que le echen un vistazo y nos dejen sus pensamientos sus comentarios en el área de comentarios que piensan al respecto de esto y también subimos vampiros energéticos con Luis Cortés una charla muy interesante que tuvimos con él respecto pues a estas personas que se dedican a chupar la energía de otras personas en muchas ocasiones entonces estos son los videos que subimos para que le echen un vistazo aparte pues los videos que hemos subido hace ayer antier antier etcétera etcétera entonces vean los videos y como dice Gladys denle like suscríbase a los videos y compártalos en sus respectivas redes sociales así que les invitamos para que nos apoyen en ese sentido Gladys ya casi nos despedimos pero ¿todo bien por allá? todo bien te digo que con el gancho aquí pues tratando de conectarme porque no hay mucha señal ando cambiando de escenario de todos lados y ay ¿qué vamos a hacer? pero te digo no sé si sean los incendios en Lima que se interrumpió la señal pero no se les olvide compartir los videos suscribirse al canal darles like abrazos no chanclazos ¿y la chancla si llega? ¿desde dónde andas? no la chancla voladora olvídate mira que estoy viendo allá el cerro nomás porque luego se me se ve algo raro pero pues se me corta la comunicación voy a ver si tomo videos el que si se escucha bien es el gallo ya ya se fue bueno pues gracias a todos los desvelados por este conectarse con nosotros en esta noche mañana platicamos un ratito más cuídense si necesitan algo de la tienda de los desvelados 562-904-4822 562-904-4822 para enviar a cualquier parque aquí en Unión Americana mantenga sus pies bien firmes en la tierra por nada el mundo dejen de apuntar hacia las estrellas este es Víctor Camacho solamente aquí a través de desvelado network